A partir de lo dispuesto por la doctora Marisa Promé, titular de Juego de Garantía Nº 4, Prefectura de la Argentina hizo efectivo un allanamiento para concretar una detención que tenía que ver con comercialización de estos pacientes. La cuestión se inicia en el año 2019 con una denuncia anónima de una chica que acusa a Maximiliano Ferretti de venta, mejor hecho, primero de suministro a otras chicas para que vendan, a su vez, como una suerte de tercerización de la actividad, y luego de suministro directo a otras chicas. Esto de alguna manera, hay que hacerlo notar, guarda relación o correspondencia con una suerte de celada o trampa que una víctima dice, Ferretti le habría atendido para aparecer en su vivienda con indicadores de abuso sexual, hablamos de un hecho ocurrido ya hace un tiempo, aproximadamente dos años. Es al mismo tiempo, justamente por ese motivo, que también la causa tiene un doble origen, es decir, la denuncia anónima por un lado y por otro lado esta última víctima, en el marco de cuya causa se hicieron efectivos tres allanamientos en la causa de Ferretti. En ninguno de ellos se encontraron elementos de interés, no obstante lo cual, el imputado, sin que nadie se lo ordene o pida, hizo entrega de su teléfono a la unidad fiscal número 14 de delitos sexuales para demostrar que no tenía nada que ocultar en torno a los delitos sexuales que se le imputaron. Sin embargo, del teléfono mismo salían muchísimas conversaciones, y por inexplicable que parezca, es que aparece incriminado por lo que él mismo hace. Es por eso que tiene que ver con eso, la detención de Maximiliano Ferretti, que se fue efectivo en el domicilio de Oginst 633. No se le secuestraron específicamente drogas de ningún tipo. Creemos que esto tiene que ver con un mal momento, o con un momento en el que no estaba provisto, y lo digo porque Prefectura Naval llevó un CAN adiestrado para la detección de rastros de estos pacientes. Esto suele ocurrir, digamos, se opta por esta modalidad porque es una sustancia que se puede ocultar en cualquier lugar. En una casa muy grande resulta muy difícil revisar cada uno de los rincones. En este caso el perro indicó un rastro muerto, quiere decir que allí hubo droga hace muy poco tiempo, en el vehículo, y lo marcó de una manera que según el experto, su entrenador, según su decir, no cabían dudas. Al mismo tiempo también en el vehículo se encontraron billetes de distinta denominación, dólares y pesos, aproximadamente 2.500 dólares y 15.000 pesos, y esto de alguna manera muestra que es el resultado del intercambio, esta es una sospecha, no es una certeza, pero también veremos que surge del teléfono que ahora estaba en poder de Ferretti. Gracias.